¡Hey! ¿Qué onda, chavistas? ¿Cómo están? Espero que estén al Mecratos Ciertos. ¡Bienvenidos a un nuevo Videaxo! ¡Ah! Hace mucho que no se acaba esta clase de videos en donde, pues, muchos de ustedes se me alebrestan y se me llenan de hate y empiezan a escribirme cosas como, ¡Jorguito, es que tú no sabes nada! ¡Es que tú eres esto! ¡Es que tú eres lo otro, Jorguito! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Oh, sí! Toda esa clase de comentarios las veo muy seguido en este tipo de videos. Y es que me refiero a que vamos a hablar de los decks de decepción. Son esos arquetipos que nos decepcionaron a muchos de nosotros porque muchos de ustedes los empezaron a subir en el hype. Empezaron a pensar que esos decks iban a ser súper fuertes, veían reviews de Juggitubers, veían repeticiones de Juggitubers y ¡Wow! Le ganan al meta, entonces, si van a ganar torneos y me voy a comprar esos decks. Y neta, con ese deck voy a ser el mejor de la lista y, pues, nunca han hecho nada estos decks y por eso son una decepción. Así que, ¡Bienvenidos al nuevo de Top 5 decks o arquetipos que nos han decepcionado hasta ahora! ¡Oh! ¡Empezamos en el número número 5! Ahí viene al número 5. Están unas cartas que salieron en Battles of Legends en Junio del 2018. Si no, mal recuerdo, ¿verdad? Si no tengo ese Alzheimer de ya a mi edad que ya estoy muy ruthless. Pero bueno, creo que salieron en Junio del 2018 en Battles of Legends. Y me refiero a las nuevas cartas de lo que vienen siendo los Timelord. Si, muchos de ustedes empezaron a decir que con estas nuevas cartas de los Timelord, las nuevas cartas trampas, que van a hacer que los Timelord sean súper mega fuertes y que hay un nuevo combo, que al cual que bajas un Timelord, le haces 2.000 de vida a tu oponente, bajas el otro, le haces a la mitad de los puntos de vida a tu oponente, los haces X y Z y ¡PUM! ¡O te cae en un turno! ¡Yeah! Si súper bien vas a ganar muchos torneos. Pero la realidad fue otra. La realidad fue que no hicieron absolutamente nada. La realidad fue que, pues, ni quien los juegue hoy en día, seguirán siendo una carta o cartas más bien muy buenas para Psydeck. Y eso ya ni de Psydeck sirven hoy en día. Pero sin embargo, muchos de ustedes los siguen jugando, siguen pensando que tal vez vayan a hacer algo en el meta o vayan a poderle ganar al meta. Y, oh, decepción para todos ustedes, porque, pues, no hacen nada. No hacen nada. Perder es lo que hacen. Llegamos al puesto número 4. Número 4. Y en este puesto, pues, bueno, yo sé que hay muchos jugadores alrededor del mundo y mucha gente que está viendo este video también, que aman, recontra aman al arquetipo o el estilo de juego de los monstruos ritual. Yo sé que lo mejor de los rituales fue allá en su época con los necros y todos estábamos como que locos porque era una baraja súper, súper buena. Pues, bueno, después de que se murió el ritual de los necros, como que ya le empezaron a dejar un poquito de lado todo lo que tenga que ver con ellos. Pues con Nani en julio, exactamente en la expansión de Cybernetic Horizon, que ha sido una de las peores expansiones últimamente, si me lo permiten decir. Bueno, pues, en esa expansión dijeron, ¿saben qué? Para los amantes de los rituales, ahí les van nuevas cartas de los demais. Y estas cartas nuevas de los demais prometen mucho para esta clase de juegos de los rituales, para que todos esos fans se alegren y jueguen ese tipo de decks y etc. Y la neta es que no hicieron absolutamente nada. Hasta la fecha no han hecho nada. Nadie los juega. Nadie los quiere. Es más, ni para prender el carbón sirven estos monstruos. La neta, una total decepción los nuevos monstruos de rituales. Ojalá y en un futuro sí saquen nuevas cartas de ritual que, bueno, pongan en alto esta jugabilidad. O bueno, pues, esta clase de cartas, ¿verdad? Porque los de demais, pues, la neta, no hicieron absolutamente nada. Si tú eres fan de los demais, pues, qué bueno que te gustan los demais. Pero tienes que aceptarlo que, pues, 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 no hacen nada. Estamos en el puesto número 3 y déjenme les digo que tanto el puesto número 3, 2 y 1 son la principal razón por la cual yo estoy hablando o haciendo este video. Y es que estos 3 decks que van a estar, o bueno, 3 arquetipos que van a estar en este top, vaya, del 3, 2 y 1, pertenecen a una sola expansión. La cual ha sido la peor expansión, si me lo permiten decir, de los últimos años. Bueno, me refiero del año pasado a este, creo yo que está esta expansión y luego después le sigue Cibernetic Horizon. Me refiero a nada más y nada menos que la expansión de Infinity Chambers. Que en la neta nos trajo 3 nuevos arquetipos, que esos 3 nuevos arquetipos ni quien los juegue, ni quien los haga en el mundo, ni quien, nada. O sea, en la neta, haber gastado en Infinity Chambers fue literal tirar tu dinero a la basura. En el puesto número 3 tenemos a los Infinity Track, que parecía que eran muy buenos con sus X y Zetas y ese tipo de cosas. Pero la jugabilidad de estos monstruos, pues no, la neta es que no. Es más, ni yo sé cómo se juegan esas madres, no sé ni con qué se mezclan, no sé nada de los Infinity Track, porque pues nadie los quiso jugar. A lo mejor y si hay una que otra repetición ahí en internet, ya se me salen los gallos. Pero a lo mejor y si hay una que otra repetición ahí por YouTube, donde le llegan a ganar al deck meta, supuestamente, de esos decks. Bueno, de esas repeticiones para nada, pero para nada modificadas y alteradas para que se vean bonitos en el video. No, 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 100% real esos videos. Pero bueno, los Infinity Track están aquí en el puesto número 3. Nadie los juega, nadie los quiere. La neta, pues qué triste para este pobre arquetipo. En el puesto número 2, y también siendo de la expansión de Infinity Chambers, está un arquetipo que ustedes me pidieron muchísimo el video de este arquetipo. Y la neta es que me quedó tan mal ese video que por eso ni siquiera lo saqué. La neta, perdía y perdía y perdía, brickeaba y brickeaba. No tenía forma de enseñarles un combo bueno con este arquetipo. Por más de que yo lo modificara y por más de que yo tratara y que pareciera bueno, la neta no me salió y pues no quise traerles ese video. Y me refiero a las Witchcraft. Estas monitas que supuestamente al principio se iban a mezclar con el arquetipo de Sky Striker. Era como que lo más viable, era lo que yo les iba a sacar. Y la neta, pues no, no se ven tan buenos. No hicieron absolutamente nada. No más, no se cansan de perder estas pobrecitas monitas. Tal vez en un futuro sí sean un mejor arquetipo, pero de momento estos... Ay, pues la neta las Witchcraft son las que más se salvan de Infinity Chambers. Y aún así te hacen una decepción en cuanto a jugabilidad. Yo sé que nuevamente que hay muchas repeticiones en YouTube, pero la realidad es otra. Nadie las juega, nadie hace nada con ellas. Repito, en un futuro tal vez este arquetipo sí llegue a ser un poquito relevante. Pero de momento, pues la verdad es que no. Y ya están saliendo nuevos decks y nuevas estrategias. Y estas monitas cada vez están bajando más y más en su popularidad. En el puesto número 1, que bueno, pues está junto con pegado con el 2 y el 3. No quiere decir que sea el peor, la peor decepción. Y nada de eso, o sea, simplemente el 3, el 2 y el 1 son la misma cosa. Están en el mismo nivel de decepción sobre la expansión de Infinity Chambers. Y en el puesto número 1 está el arquetipo que, pues, Konami predijo. Dijo Konami que, pues, este arquetipo iba a ser como el nuevo Sky Striker. Así de poderoso, así de grande iba a ser este nuevo arquetipo. Porque tenía una misma jugabilidad. Y que tenía esto de aquí y el otro. Y pues, ni quien los pele, ni quien los juegue, ni quien nada con este arquetipo chafón. Muy parecido a lo que pasó cuando Konami dijo que esta carta iba a ser la más poderosa. Y nos anunció una fusión que no tiene efecto. Es decir, como que, uy, ¿cómo va a ser la carta más poderosa sin efecto? Pero bueno, así le pasó a Konami. Como que Konami dice, no, a mí me gusta este arquetipo y yo sé que va a ganar. Y pues, no, no gana absolutamente nada. Y me refiero al Evil Eye, ¿sí? El Evil Eye que tiene, pues, muchas cartas secretas. Como lo que sale en Infinity Chambers. Tiene muy buenos artes conceptuales. Eso sí, eso hay que respetarlo. Muy buenos artes conceptuales. Pero de ahí en más, hija de eso, manuser. Qué terrible está este arquetipo. La neta, no hace nada. Pobrecitos arquetipos. O sea, la neta, no se mezcla con nadie. No se puede jugar solo. Pues, la neta, ni para qué lo juego. O sea, este arquetipo que sí, ni siquiera me llama la atención. Yo sé que a muchos de ustedes tampoco. Yo no he visto a nadie que diga, neta, me voy a meter con Evil Eye a un torneo. Y les voy a enseñar que sí se puede hacer algo con esa baraja. Pues, no. No, la neta, aquí en mi localidad alguien lo intentó hacer. Se cansó. Y se cansó de perder. Y mejor lo revendió en lo que pudo revenderlo. Y ya mejor se consiguió otra baraja como el Salama Great, creo. Creo que eso fue lo que hizo. Pero bueno, aquí está en el puesto número uno. El Evil Eye. Que, pues, la neta, ni fu, ni va. No he hecho nada. No sabemos si en un futuro puede hacer algo. De momento, pues, nomás te sirven para ponernos abajo de una silla. Y la que la silla ya no se mueva. Nomás para eso te sirve. En estos momentos, el Evil Eye. ¡Eh, chaviza! Hasta aquí este videíto. Espero les haya gustado. Se hayan divertido un poco. Recuerden que esto no hay que tomárselo tan en serio. Tranquilos. Yo sé que aunque estas barajas sean una decepción en cuestión de ganar torneos. Bueno, pues, el gusto se rompe en géneros. Y si a ti te gusta cualquiera de estas barajas. Pues, qué bueno. Yo siempre les diré que jueguen lo que a ustedes les gusta. Pero, una cosa es que te guste mucho. Y otra cosa es la realidad. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las películas de Transformers. Pero yo sé que son una popó de película. Entonces, yo nunca te voy a recomendar las de Transformers. Pero, a mí, de Jorquito, así en su gusto personal. Pues, me gustan y me entretienen. Y ya, pero jamás digo que son las mejores películas. Y esto, y por qué te metes con Transformers. Y por qué esto y lo otro. O sea, no. La verdad es que no. O sea, simplemente pues me gustan. Y yo sé que son una popocín. Entonces, algo así lo pueden ustedes implementar en su vida con las barajas. O sea, yo sé que a los tuyos te pueden gustar los Infinity Tracker. Te pueden gustar los Heavy Light. Te pueden gustar las Witchcraft. Pero, tienes que ser honesto. En que, pues, sí. La verdad es que esas barajas, pues, no dieron el ancho que todo el mundo esperaba. Nos vemos en la próxima. Recuerden de dejar suscribiros y bonitos likes en este chulo. De verdad, de verdad. Y recuerden que eso solamente es un juego. Así que siempre hay que divertirse. Nos vemos en la próxima. Ahí nos vemos, pues. Decepciones. ¡Pum!